Y tal parece que ni los famosos se salvan y muchos han caído en el vicio de los juegos de azar, perdiendo grandes cantidades de dinero y arriesgando todo lo que pudieron haber conseguido gracias al esfuerzo de su trabajo y de sus carreras artísticas de toda la vida. Estos famosos perdieron grandes fortunas en el vicio de los juegos de azar. Michelle Castro, el hijo menor de Verónica Castro, es jugador empedernido del juego de póker. Acude constantemente a Las Vegas a fomentar su vicio. Es tan fanático a las cartas que incluso participó en eventos mundiales. Lo peor es que como no tiene oficio ni beneficio, es su madre quien sostiene en sus apuestas, aunque supuestamente ya le advirtió que no le iba a apoyar más y pues ha perdido grandes cantidades de dinero en sus apuestas. Antonio de Valdés es otro que le ha apostado al juego y este comentarista de Televisa Deportes, en fechas recientes, una importante revista, reveló que tiene el vicio de asistir a los casinos de maquinitas donde pierde alrededor de 20 mil pesos diarios y aunque su esposa ya está cansada de esta situación y amenazó con separarse, a este no le parece importante pues sigue asistiendo a los casinos todos los días supuestamente. Roberto Gómez Bolaños, chespirito en sus mejores épocas, era un gran apostador en las carreras de caballos. Tanto era su vicio que hasta tenía una mesa especial en el restaurante hockey club del hipódromo de las Américas, según se dice perdía grandes cantidades de dinero en cada ida que por lo regular eran tres veces a la semana, que nunca aceptaba que se le acercaban a pedirle a un artógrafo pues se le bebía molesto todo el tiempo. Osvaldo Silva, el popular vocalista de la banda MS, reveló que en sus orígenes llevaba una vida desmerida, hundida en el mundo de las apuestas, donde incluso varias veces no llegaba a trabajar por estar jugando y apostando, razón por la cual fue despedido de varias bandas y además de haber perdido grandes cantidades de dinero. En la actualidad superó esos vicios. María Félix, la doña, perdió gran parte de su fortuna en las apuestas de caballos y todo esto comenzó cuando su ex marido Alex Berger le inculcó el gusto por los caballos. La doña confiando en su suerte le entró a las apuestas de caballos, pero esta nunca llegó, por lo que tuvo que vender gran parte de su patrimonio para poder pagar sus deudas antes de quedar en la ruina. No olvides darle like y suscribirte, eso nos ayudaría mucho. Y también dejar tu comentario. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!